Acá patea a Mario Kornel y queda muy mal, increíble como quedó Belgrano. Se va Fabra, que es un jugador que es un defensor que define como delantero y patea con una calidad tremenda. Un jugador con muchísima técnica, lo demostró acá. Juega la falsa pared o el falso pase a Virgini y anota el tercer gol para Boca. Festeja el equipo Ceneice. Fabra, un jugador realmente crack. Otro crack más que tiene Boca, con todos los jugadores que tiene Boca, no sé cómo perder un partido con la luz. No se puede entender, pues a los jugadores le sobran por todos lados y con mucha calidad, mucha técnica. Miren la corrida, aparte no se pone nervioso para nada, también que está solo. Amaga el pase y le pega muy bien de zurda y anota el tercer gol para Boca y Boca transforma la goleada merecida. Puede haber hecho un par de goles más también.